recuerden que si ustedes abren mucho aquí es porque ustedes van a meter un cabrador más grande y le van a meter más aire a los cárteles no es lo mismo meter mucho aire un cabrador grande y los cárteles muy comprimidos no es bueno este trabajo aquí es parte de descomprimir la pre-recámara de la misionera de los cárteles ah 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 Vamos a encarar lo que son las emisiones del cilindro, que son estas, la falda, para que tenga una mejor distribución de gases, por igual aquí también, esta parte de aquí, lo primero que hay que hacer señores, que mire la forma de como medirlo, o sea si ustedes ven que, esta parte de aquí, del cilindro, no encara bien con la, con la pre-recámara de la emisión de los cajones, aquí ven, es decir que aquí, hay que hacer un trabajito a ese cilindro, para que los gases, vayan mejor dirigidos, y por igual aquí de este lado también, aquí la parte, ahí, si se pueden fijar, la pared de este cilindro, hay que bajarle un poquito más aquí, para que la pre-recámara de los cárteles, tenga mejor desagogo, esa parte ahí, por igual esta parte aquí, también hay que bajarle a ras de silicón, debe tener en cuenta también, lo voy a entrar al revés, para, para, para mostrarle algo, perdón, el siguiente punto que vamos a chequear, va a ser ese que está allá abajo, que son de los, que son de la, que son de los, de los, de los, de la misma misión de los, de los cárteles, se ve que tiene como un escalón, allá abajo, tiene un escalón, esa parte, ese encaramiento, hay que tenerlo en cuenta siempre, siempre en cuenta ese encaramiento, fíjense, supóngase que su, que aquí tenga, esta es la medida estándar que trae ella de fábrica, estos son unos cajones 90, y le vamos a dar más espacio adentro, en la pre-recámara de los, de la misión de los cárteles, para los gases, para que no sature mucho, aquí tiene 78 milímetros, entonces, si medimos aquí, vieron, medimos 78 en los cajones, aquí tiene, 80.5, es decir, como usted corrige, un ejemplo, esta parte, de aquí, para encararlo bien, con el cilindro, usted agarra una junta 90, una junta 90, y, la coloca aquí, aquí arriba, la coloca aquí arriba, usted puede untarle aceite ahí, primeramente, aceite, le unta aceite ahí, normal, aceite, después le coloca la junta, cuando le coloque la junta 90, ahí, usted la presiona así, para que ella marque, para que ella marque, la presiona así, ¿ves? la presiona, y después la quita, entonces, ahí le va a marcar, lo que usted tiene que quitarle, por ejemplo, a la junta, y cuando usted le quite eso a la junta, usted va a colocar esa misma junta, aquí, entonces, aquí usted va a agarrar un crellón, y le va a sombrear lo que usted le quitó a la junta, por la orilla, así, miren, en este sentido, así un ejemplo, en ese sentido, así un ejemplo, hace así, ve, lo hace con cuidado, un ejemplo, así, por igual aquí también, un ejemplo, lo que usted le quita a la junta, cuando usted hizo la, medida aquí, ahora, es importante, tener en cuenta, como le dije al inicio del video, el buen encaramiento, miren, si ustedes se pueden fijar, miren estos carteles, como se ven ahí, un ejemplo, por ejemplo, ahí está correcto, pero mira aquí, esta emisión de aquí, ve, la emisión del cilindro, ustedes pueden llevarla, a ese mismo ancho, para que encaren, con la misma, emisión aquí arriba, de los cárteles, sería lo ideal, lo pueden hacer, y no le afecten nada, al contrario, cuando lo hace, vengan de, de la, de la flapería, para adentro, de la flapería, para adentro, los cárteles, se van a dirigir, más fácil, tú me entiendes, y va a haber, menos turbulencia, de aire, porque ahí, se forma, un remolino, de aire, un remolino de aire, que, mientras mejor flujo, haya, para que el aire, pueda salir, mejor todavía, entonces, entonces, señores, este, cuando ustedes, ya encaren aquí, con la junta, como le explique, que encaren aquí, más adelante, les voy a, a poner un corte, de un videito, que, de una pasola, que yo estaba armando, para que vean, como que se hace, y como que el resultado, que encarar, de nuevo aquí, cuando ustedes, pongan la junta, marquen ahí, como le marqué, con cañón rojo, y le comen, esa parte, entonces, una vez ya, le coman, hacen este proceso, para que vean, más o menos, lo que ustedes, están haciendo, ustedes verifican, que ya, por ejemplo, este, no tiene ese calón, que se ve allá abajo, como le explique, ahorita, como le explique, ahorita, a este cilindro, yo le voy a comer, ahora, y para que ustedes, vean, para que ustedes, vean, más o menos, lo que les quiero, dejar dicho, esto le va, a beneficiar, muchísimo, en cuanto, a los gases, este aquí, también, como ustedes, pueden ver, ustedes pueden, en esta parte, ahí, corregirle, aquí, también, le pueden mochar, ahí, un poquito, a la falda, del cilindro, y pueden hacerle, esto ahí, ¿entendieron? por igual, al otro lado, le van a cortar, esa parte, ahí, para que no, interrumpan, en lugar, en la entrada, de gases, y aquí, lo abren, un poquito más, abren, un poquito más, lo abren, hasta ahí, al ras, ustedes me entienden, otro punto, que también, deben de tener, en cuenta, que le voy a dejar, ahorita, también, un videíto, corto, esta altura, de aquí, le voy a aplicar, la altura que hay, de ahí, ahí, con el cilindro, esta es una altura estándar, uno suele, siempre, subirle, dos milímetros, aquí arriba, para que entre, para que entre más gases, y así, aprovechar, de una manera u otra, si usted le pone, un caboraor, más grande, o más pequeño, por ejemplo, un 32, un 28, porque todo va a depender, de cuál va el caboraor, que usted le ponga, la pasola, si usted le pone, un caboraor, 30, un ejemplo, usted sabe, que tiene que darle, un poquito, o 32, un ejemplo, tiene que darle, más espacio, a los carteles, adentro también, hay varios, hay varios puntos, que se le hacen a los, a estos carteles, muchos trabajos, que se le hacen a estos carteles, para mejor flujo de aire, también se trabaja aquí, y se rellenan, un ching aquí, en esta parte aquí, en esta parte aquí, para que lo haga, para que lo haga, se hagan esto, hagan esto, y no choquen de ahí, yo después, les voy a explicar, brevemente, cómo eso se hace, seguro, la mayoría de ustedes, lo han visto, pero, no hay nada, como se lo repite, en algunos videos, entonces, el punto de esto, yo digo ustedes, aquí, por ejemplo, si yo aquí, al cilindro, o los cajones, le subo, por ejemplo, dos milímetros, o uno, esto también debe, ir encarado, yo tomé esa medida, de aquí, de los, de estos cajones, y están intactos, esto están intactos, de ahí, de esa apertura, están intactos, entonces, aquí me dice, que son 64 milímetros, y miren aquí, ve, aquí tiene un milímetro, de más, un milímetro, de, 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 de menos, en el cilindro, es decir, que ya aquí, ustedes tienen, que darle un poco, de grado, al cilindro, aquí, de arriba, por lo menos, la misma cantidad, que tiene aquí, tampoco pueden irse, muy fino, para acá, porque va, a escapar, después, no va a tener, mucha masa, pero ustedes lo dejan, por lo menos, en una tolerancia, todo dependiendo, por eso, es que siempre, es bueno, uno, tomar la medida, al paso, sin desesperarse, de una tolerancia, por lo menos, de, aquí, en este lado, un ejemplo, de dos milímetros, por ejemplo, ahí, ahí, él, hace su función, por igual aquí, en la, en la, en la orilla, ve, dos milímetros, tiene ahí, siempre tomen en cuenta, el encare, de aquí, con las emisiones, de los, de los cártel, el encare, de ahí, y baja esa pared, esa pared de ahí, para que tenga, mejor distribución, de gases, entonces, mi gente, ya bajé, la pared de ahí, y aquí también, ahora vamos, a probar algo, vamos a probar algo, a ver, a ver cuál es, la, la vuelta, la más me falta, encarar ese lado aquí, pero, como es por parte, que se está haciendo, hay que hacerlo, de una forma, pacífica, miren, no sé si pueden notar, allá abajo, allá abajo, ve, ya, lo que falta ahí, nada más, es quitarle, ese calón, que tiene allá, miren, los cajones, ese calón, que tiene ahí, tú me entiendes, ese calón, que tiene ahí, el cajón, y, aquí, un poquito aquí, de este lado, aquí, ve, ahí, ahí, por igual aquí, tú me entiendes, que eso va a ser, para que los gases, vayan con mejor distribución, y vayan más directo, y quitarle, ese canalcito, que tenía ahí, ve, ese boleto, que tiene ahí, ese boleto, todo eso ahí, eso ahí, quitárselo, tú me entiendes, entonces, ese mismo trabajo, que yo le hice ahí, ese cilindro, ese lado, se le tienen a hacer, este lado, y aquí también, tú ves, yo le voy a, le voy a, otra breve explicación, en cuanto a eso, más adelante, este, ya ustedes saben, encaren bien, como le dije, eso le va, a aportar muchísimo, en cuanto a la entrada de gases, recuerden que, si ustedes, abren mucho aquí, es porque ustedes, van a, van a, van a meter, un cabrador más grande, y le van a meter, más aire a los cárteles, no es lo mismo, meter mucho aire, un cabrador grande, y los cárteles, muy comprimidos, no es bueno, este trabajo aquí, es parte de, de descomprimir, la pre-recámara, de la misionera, los cárteles, es trabajo ahí, es importante, suscríbanse, den like, compartan, cualquier información, me lo dejan en la caja, en los comentarios, ya ustedes saben, la pre-recámara, la pre-recámara, Gracias.